hola amigos bienvenidos de su club de dibujos arte toon donde aprenderemos a hacer todas nuestras caricaturas y dibujos animados favoritos en esta oportunidad aprenderemos a hacer a fennekin uno de los personajes de nuestra comiquita pokemon bueno empecemos lo primero que tenemos que hacer es la forma de sus ojos lo primero es hacer un arco hacemos un arco así y acentuamos en la parte de arriba una vez tengamos ese arco hecho hacemos sus ojos y hacemos sus expresiones de este lado hacemos lo mismo un arco así y engrosamos aquí la parte solamente la parte de arriba y hacemos su ojo adentro lo que nos faltaría sería su nariz que es en forma de cuadradito así y su sonrisa así ya tenemos su cara después de esto haremos su rostro que es como una esfera pero con los detalles a los lados entonces vamos a suponer que estamos dibujando una esfera y dejamos los espacios para los detalles primero aquí dejamos el espacio para la oreja luego aquí dejamos el espacio para una oreja que saldrá de aquí y otra oreja que saldrá de aquí y aquí dejamos un espacio de uno de unos bigotes que saldrán de aquí y aquí dejamos igual y aquí en el medio dejamos el espacio para el su cuello y aquí dejamos un espacio y aquí hacemos así ahora que nos falta vamos a pegar su bigote y aquí hacemos un poquito así aquí saldrá de aquí saldrá de aquí y así en este espacio quedamos aquí vamos a hacer su oreja la parte de arriba y aquí de igual manera tratando de ser lo más similar posible de este lado hacemos aquí pero sin llegar al final y aquí lo mismo sin llegar al final en el medio de esta línea vamos a hacer como una flama que serán este lo que tiene dentro de las orejitas o las orejotas y esto y ahora si terminamos la oreja completa de nuestro pokemon y en el medio de aquí vamos a hacer las flamas que será el cabello de nuestro pokemon así y terminamos las orejitas en este espacio quedamos aquí vamos a hacer el cuerpo que es muy sencillo imagínense que están haciendo un jarrón un jarrón de porcelana mira vieron aquí hacemos su piernita su piecito y aquí hacemos su otro piecito y de este lado hacemos su cola y ya tenemos a nuestro feneking totalmente hecho si te gustó el vídeo compártelo darle like y suscríbete al canal para más tutoriales como este y para cualquier duda pedido o sugerencia háganlo en la cajita de comentarios chau 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 ch